No hay salas de profesores ni preceptoría, los preceptores trabajan en el pasillo de la escuela, no hay lugares acondicionados como para armar una biblioteca, no hay, por supuesto, ni hablar de Zoom ni de patios, solamente hay aulas. Aulas en las que, bueno, se trabaja ahí toda la vida institucional con los cinco niveles educativos que tenemos, que encima tenemos que empezar a ver, bueno, yo utilizo este espacio, vos este espacio lo voy a utilizar, tener que hacer Tetris en relación a los horarios de uso de los espacios para poder trabajar y poder dar nuestros diferentes niveles de formación en las mejores condiciones. Elga, también imagino el nivel de prejuicio con respecto a esto, porque hay una, sobre todo con la derechización permanente que hay a través de los medios empresariales y la vida política respecto de que los internos, nada, encima que están presos y que hicieron esto, hicieron otro, también tienen que tener derechos, digamos, toda esa lectura, o sea, pienso la labor titánica de enfrentar al consejo de educación, decirle, che, loco, pónganme agua para trabajar y después también el concepto de que encima quieren estudiar, o sea, encima quieren educación física, o no sé, o clases de teatro, o que les pasen una película, digamos, tener como un permanente laberinto que ir, no sé si por arriba, no sé por dónde se sale de ese laberinto, de prejuicio, de desgano, de desidia. Sí, es muy complejo, por supuesto, y nosotros estamos muy conscientes de que de todas las escuelas de la provincia, quizá la nuestra va a ser la que en última instancia se va a trabajar o a abordar desde parte de las autoridades del Consejo Provincial de Educación. Entendemos que siempre la prioridad está por ahí puesta en las escuelas de afuera y ni eso en algunos casos. Entonces, imagínate que para que llegue algo a contexto de privación de libertad es muy, muy complicado. Y entendemos que dentro de la sociedad hay una lectura acerca de quiénes son nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros permanentemente estamos luchando contra ese prejuicio, no porque podamos, a ver, ni siquiera nos vamos a meter en los porqués de su situación carcelaria. Es muy compleja y son muy diferentes nuestros estudiantes. Pero sí tenemos en claro algo que es lo concreto. Nosotros tenemos que garantizar un derecho. Somos personas, trabajadores de la educación, que vamos y asistimos a esos espacios porque hay una ley clara que es la Ley de Educación Nacional que garantiza el derecho a todas las personas que quieran acceder a la educación, incluidos las personas que están privadas de su libertad. La confusión que hay es que uno dice, bueno, está detenido, no tiene que tener ningún derecho. Y no es así. La ley es muy clara a ese respecto. Lo único que se deja de tener privado de su libertad es el derecho a la libertad de circulación, de deambular. Ese es el único derecho que se ve suspendido. El resto de los derechos deberían mantenerse intactos. Lo cierto es que las unidades de detención, las cárceles a nivel nación, no son las mejores y las cosas que suceden dentro de las cárceles, pocas personas pueden acceder a eso. Está vedado a la sociedad qué es lo que pasa dentro de una cárcel. Y por eso también los interrogantes y los fantasmas que genera la cárcel y a su alrededor respecto a las personas que están ahí adentro. Si no se sabe qué sucede, y bueno, uno sospecha, hicieron algo mal, algo habrán hecho. O se romantiza. A través del consumo irónico o de esta mirada tipo el marginal, digamos, entonces como que está piola. Totalmente. Claro, se hacen... Bueno, también están esas visiones que aparecen dentro de las grandes pantallas que generan toda una ilusión que no necesariamente cuadra con la realidad carcelaria. No son grandes cuestiones las que se están pidiendo. Arreglar un baño, generar las condiciones para que se habilite el gas, que a veces es una conexión de un caño a otro, nada más. Es que se pinten los espacios o que se arreglen las cuestiones de humedad que hay en algunos lugares. Esas cositas son las que se están pidiendo para poder volver a la presencialidad. Y ni siquiera, siendo tan pocas las cuestiones, se está haciendo, digamos. No hay voluntad política para hacerlo, siendo que es una provincia que, de acuerdo al gobernador, tiene superávit. Digo, si hay superávit, ¿por qué no estamos pudiendo... No, no están pudiendo poner plata en algunas cuestiones que son de primera necesidad para nosotros. Por lo menos para lo que es educación debería ser una prioridad. Pero bueno, estamos en esta situación, es bastante complejo. También los compañeros y los compañeros estamos pidiendo espacios para trabajar fuera de las unidades de detención. Imagínate que toda la parte administrativa se hace en las casas, se hacen los espacios que te pueden llegar a prestar momentáneamente en las unidades de detención. No hay lugares que vos digas, bueno, acá está la oficina de la escuela, acá puedo hacer una jornada institucional y juntarme con mis padres. No hay, no existen esos espacios. Lamentablemente tenemos que recurrir permanentemente a lugares que nos van a prestar para poder llevar adelante esas tareas. Por supuesto, lo que tiene que ver con conectividad no existe tampoco, ni dentro ni fuera de las unidades. En las unidades muchas veces es la misma policía que paga el servicio de internet y nos lo presta en raras ocasiones, pero cuando se necesita por ahí nos lo presta. Ah, pero ahí depende de la buena onda. Depende de la voluntad de las demás, de la otra parte. Elga, te agradecemos un montón el tiempo y la paciencia y bueno, vamos a estar muy cerca del tema porque no solamente nos interesa sino también nos interpela un montón de nuestros prejuicios y el desconocimiento. Muchas gracias por participar. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene acá con Más Cartago por nuestro canal y uno se pregunta dónde está toda esa guita y la pregunta me parece que es a dónde fue porque la guita ya está presupuestada. Esa plata, si la pared no la arreglaron, por darle un ejemplo, y la plata para la pared existía, esa plata en algún lado está, en algún momento se fue. ¿Cuánto sale un sextuple en la calle para pagar campaña? Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Gracias. 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 Gracias.